... ... ... ... ... ... Sí, dos. Dos agostos. Yo en tenía uno, ¿no? Yo en tengo que ir a la disco. El tío, en la carrieta, el tiré a mi disco. Sentía el coche. ¡Pum! Pantayla! Ahora mi aquí tengo uno. Al abrir la puerta, ya le digo, la puerta. La puerta. La puerta. La puerta. Bien, lo abrí la porta, y ahora os guardamos, corre, corre. Y detrás, 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 detrás. Y transporte un gatito muy a otros que me lo dan. Mare, el gos del mundo llega a ver si es justo, y menjando el mismo, en el gos se menjaba el gat al revés. Eso era una gargada que nadie que me había visto. ¡Qué chato, ah! Estas son russas. ¿De dónde han salido? Están entrando a testa de gossos, hombre, moriré un poco. Mataron a todos. Eso es moda ahora, con el perro, eso es moda. Sincronización. La passada, ¿qué es? ¿La passada qué es? Sí, ya es de la passada. y mira estamos un par aquí hola hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!